Agatha Ruiz de la Prada ante su nuevo reto, Estoy muerta de miedo. Es una mujer decidida a la que no se le resiste nada. Sin embargo, ahora Agatha Ruiz de la Prada confiesa estar preocupada ante la aventura en la que se acaba de embarcar. La diseñadora ha cogido un avión con destino a Costa Rica. Un viaje que comparte con Jesús Calleja, con el que participará en su programa, Planeta Calleja. Así, a la ex de Pedro J. Ramírez no le espera una estancia relajada, sino unos días de emoción e intensa actividad. Soy cero aventurera. Jamás he hecho un viaje de este tipo y estoy muerta de miedo. La verdad es que no sé cómo me he metido en este lío. A mis 57 años ya no tengo edad para aventuras. Pero aquí estoy, confiesa Agatha desde el aeropuerto. Me he comprado unos pantalones de campo para llevar al viaje porque no tenía. He ido por primera vez a unos grandes almacenes de ropa deportiva, compartía divertida. Unos días repletos de aventuras y confesiones. En este país lleno de contrastes y colores, como sus creaciones, Agatha se demostrará a sí misma que es más fuerte de lo que cree. Entre las actividades que Calleja tiene preparadas para ella destaca su expedición en kayak. En este viaje se adentrarán en los manglares de Golfo Dulce en busca de caimanes y cocodrilos. Además, montarán a caballo por una de las playas más bonitas del mundo y sobrevolarán la costa de Sámara en busca de mantas, tiburones, tortugas marinas y ballenas. Por otro lado, está previsto que visiten a los longevos habitantes de la única zona azul de Latinoamérica. Se trata de un área donde abundan las personas mayores de 100 años. Por último, tratarán de hacer cumbre en Cerro Pelado, un volcán extinto rodeado de mitos y leyendas. Nunca he hecho trekking en mi vida. Viajo mucho, pero solo por motivos de trabajo, así que todo va a ser nuevo para mí, comentaba con evidente nerviosismo la famosa catalana.